Cayó la noche finalmente sobre Chaco, sobre resistencia. Va a estar bueno el micro de los jugadores de Central Córdoba de regreso. Los llamados que recibirán vuelven con una motivación muy linda también para lo que tienen que pelear. Llegaron aquí y muy pocos los daban como candidatos, sinceramente, y se terminan llevando esto. Yo digo que hay un momento donde la cuestión económica, muchos se habla por ahí del Premier, los 240.000 pesos. Creo que uno les veía trabar, luchar y de la forma que plantearon el partido. Lo económico no cuenta tanto. Pasó bien Córdoba, pasó bien. Si tenía que pasar a uno de los dos era Central Córdoba, no tengan dudas. A ti nadie le regaló nada. Le gustó la palabra de Russo, no le esquivó el bulto. Asumió bien como se asumen estas derretas. Se perdió, se perdió porque se jugó mal. El rival hizo lo que se pensaba y ganó bien Central Córdoba. ¿Por qué lo ganó Córdoba? Porque lo plantea inteligente, vaquero, en esto de... Lo habíamos dicho temprano, esto no es, esto no es, golpe por golpe, acá es partido reducido, chiquito, concentración, no hay que dar espacio, hay que aguantarlo físicamente. Eran los argumentos que tenía Córdoba. ¿Qué tenía o cuáles eran los argumentos de Rosario Central? O qué es lo que iba a proponer. Se sabía que iba a tener la pelota y iba a necesitar la cuestión individual de los mediocampistas. Yo no le caigo tanto a Russo, eh. Tuvo la pelota del 60 y 70% del partido. Ahora no hubo un tipo que pueda pasar a otro. Pero no quiero caer en Central primero, quiero empezar por Córdoba. Lo jugó bien, lo jugó inteligente, no regaló nada. Tuvo la gran figura de la noche, el escano. Hace bien la lectura. Vaquero sabía que el escano a Rivarola le iba a hacer un nudo. Y lo hizo un nudo. Sabía que el partido se ganaba por ahí y se ganó por ahí. Porque por ahí el tentante del escano marca el gol y el tenácer lo convierte en también a él. Hubo por momentos que se metió demasiado atrás. Cuando le empataron parecía que Central no le iba a poder aguantar o que mejor dicho Córdoba no le iba a poder aguantar a Central. Y lo agantó y se lo ganó. Y se lo ganó bien. No le regaló nada. Lo equiparó físicamente por momentos. Cuando lo superaron, metió el factor H. Hizo todo lo que hay que hacer para aplaudir. Para aplaudir. La táctica, la estrategia, el formato de partido que puso Córdoba aquí en la cancha. Y para aplaudirlos porque se llevan algo que absolutamente nadie les ha regalado. De Córdoba le voy a puntuar al Cate, al escano. Le voy a poner un 9. Porque no es un triunfo más. Normalmente sería para un 8. Le voy a agregar un punto. Por la diferencia de categoría. Porque no es un triunfo más. Y por todo lo que va a significar. Y porque mañana va a tener una repercusión en Rosario más que importante. Cate, el escano, la rompiste. Fuiste la gran figura. Entendiste el partido. Fuiste el factor fundamental para que Córdoba, al menos dentro de una rica historia, hoy le haya agregado una paginita más. Dicho esto de Central Córdoba, que quede claro. Lo ganó bien. Lo planteó bien. El partido prácticamente jugó un partido, no digo impecable, porque por lo menos tuvo una asesora, especialmente después del empate. Porque tampoco es que lo pedió, pero para lo que tenía, para lo que tiene, lo que hizo, cómo lo hizo y lo consiguió, es para aplaudirlo. Son los suplentes de Córdoba estos, ¿eh? De una categoría inferior de un equipo que está último en la tabla de promedios. Grande Tate, grande Vaquero, grande Gusto Montoya. Central. Los titulares están en un rinón de arroyo seco, como gusta decirlo yo, pero no tengan dudas. No tengan dudas. ¿A dónde no le caigo ya a Russo? ¿Por qué no le caigo a Russo? Eso planteó. Estaba claro cómo iba a ser. Iba a tener la pelota. Ahora, si Carrillo no puede pasar a un tipo. Si le voy a cuestionar a Russo, a lo mejor ponerlo a Enrique. Bueno, habrá querido verlo. Enrique ya está. Rivarola ya está. Gagliari tiene un centro. Lo dijo Russo en la conferencia de prensa. Lo dijo el técnico de Rosario Central. La vez que vimos dos pases seguidos, hicimos un gol. ¿Qué está diciendo? Muchachos, en 90 minutos no digo dos pases seguidos. Carrillo no me pasaba ni a mí enyesado. Enrique tampoco, Gagliari tampoco. A esos tres, yo fundamentalmente apunto en cuanto al por qué no hubo fútbol. Baray con la desesperación, terminaba retrocediendo y confundiendo más. Conilio es conilio. Y los goles en el arco, Rivarola, con dolor. Pero Rivarola. Bien, los ventajos de Central. Los ventajos de Central rápidamente, pero tiene que borrarse. El Central tiene que jugar por otras cosas. El Suti cuatro, no le dio responsabilidad en el penal, no le dio responsabilidad en el gol de cabeza del escano, lo pierde Rivarola. El Azo cuatro, hizo lo que pudo. Palamonte cuatro, no tuvo tanto trabajo. Castelloni tres, Castelloni no podés hacer el penal que hiciste. ¿Qué querés que te diga? Estabas de frente. Tres para Castelloni. Rivarola en dos, fuiste el peor. Para replantar el futuro, tenés un nombre, la gente que quiere, que va a respetar. Para replantear lo de Turulo. Lo digo, pero desde la absoluta y con toda la buena intención. Fernando Enrique, dos cincuenta. Por ahí a lo mejor debería probar en otra categoría y después ver si toma oxígeno y puede llegar. No es que no va... Hoy no está. Fray Pasquato no tuvo tanto trabajo porque no estaban tanto por su sector. Ganiardi tres, Ganiardi. Le daban la pelota, le daban todo. Carrillo tres también. Vareiro tres, Conilio cuatro. Ínico Medilán, que son cuatro. Juanasa Aguirre y Becker jugaron poco tiempo para ponerle puntos. Se darán cuenta los aplazos que hay. Castelloni tres, Rivarola dos. Carrillo tres, Ganiardi tres. Enrique dos cincuenta. Vareiro tres. Uno lo conoce a Ruso. Para que Ruso diga, dimos dos pasos seguidos y hicimos un gol, dice Micho. La figura fue el Tato Lascano. Y no decimos terminar con Córdoba. Ya hablamos bastante también de Central. Central Córdoba. Partido más que inteligente con lo poco que tenía. Con lo poco que tenía porque iba con un equipo alternativo, con un planteo acorde a Leclay. Sin desesperarse, con paciencia, pegando donde más le duele, se termina llenando esta clasificación con la figura del Tato Lascano con un 9.